¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil Village Este es el capítulo 8 Bueno, vamos a continuar con el juego, amigos En donde nos quedamos Vamos a cargar la partida Y habíamos derrotado ya a Dana O Dona, como se llame Y ahora vámonos a derrotar a otro jefe Me supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa Ahora sí, vamos por aquí Este mapa Ahora, ¿dónde nos vamos a ir? Vamos a ir por acá Por aquí queda este monstruo de aquí Moriau Por aquí queda Moriau ¿Y dónde estará este? No, no, ahí Bueno Vámonos, vámonos por aquí A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Ay, chucha! ¡Qué faltado! ¡Ay, no! ¡Auch! ¡Nos desguazas esa cosa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien que nos ayude! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Si no puedes entrar, pero... ...se pasa y pasa ...molestes Aunque atacando al hombre Hay aquí algo Así digo, es que las heridas son graves No duraré mucho más Puedo oírle Cogir fuera Si no, y muto cuando le disparé Es como si fuera Su juguete Eso no es un lobo No, así no moriré Como un perro Si consigo llegar al viejo mor... ...no... ...si consigo llegar al viejo mor... ...no podría detenerlo Podría protegerte ¿Está tan cerca? ¡Shit! Tengo tanto frío Pero no siento las piernas Lo siento mucho Luisa, por favor Perdóname ¡Ah, él es su esposo de Luisa! Así que era su esposo de la Luisa, ¿no? La cosa no la dejó pasar Vale, ya estamos aquí ahora Tengo que tener cuidado con esa cosa, ¿no? Porque esto Va a estar molestando aquí Ahí está, ahí está ¿Cómo lo derrotamos, esa cosa? Ni idea Ahora nos vamos ¡Horray! Aparte de guiar con esa cosa, tengo que estar con esto también peleando aquí, no tenemos fácil, eh. Ahora tenemos que ir en un cofre. Aquí estamos a salvo, eh. No puedo saltar por aquí. No puedo saltar por aquí. No se acaba de ver. No puedo saltar por aquí. 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 Vamos, vamos. Tranquilamente. No puedo saltar por aquí. Vale. No puedo saltar por aquí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se va disparándolo La última que me queda Vale, funcionó, ¿no? Sí, perfecto, sí funcionó Seguimos Está cerrado por dentro Creo que Una última bala, ¿no? Y un asusto, me queda Solo una nada más Espero que no necesite más Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo vamos a llegar aquí se pone interesante esto se pone interesante amigos los cerdos los ataco pero si me atacan creo para atacarlos hay uno ven a atacar y luego nos matan tenemos el seguro de acá aquí hay algo tenemos que engranar no creo que sea tenemos que sacarlo de arriba seguro en el molino voy a buscar por aquí a ver que encontramos necesitamos una ruedita aquí vale aquí vamos a guardar por si las moscas la presa de la presa esto sudo gira foto de animal extraño vale este es el animal que eliminamos Eliminamos, no sé. El Cef valdrá su carne si por lo vendemos. Aquí en la cueva. Cuidado por aquí. Que enemigos. Aquí no hay nada. Subimos o bajamos. Ya estamos bajando. Se da mucho cuidado. Donde nos iremos. Eso es lo que no sabemos. Está hondo. Se ve que está hondo aquí. Aquí estamos sin balas. Vamos. A por acá. Por donde fuéramos. Es una mina, ¿no? Un rato. Un rato. Queda algo aquí arriba. Vamos a ver. A ver. Acá ya. Ahí está. Por acá es el camino porque hay otra puerta. A ver. Vamos a averiguar bonito por aquí. ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? Está por dentro. Entonces, por ahí estamos bien, ¿no? Por ahí estamos bien. Por ahí estamos bien. Vamos a ver. Mucho cuidado, eh. Es un árbol. Será una radio. O no. Tenemos que disparar de aquí. Ya no tengo balas. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Uy, que suerte, pero está el monstruo ahí, que ni, que está mirando, que ni de nada, que fácil fue, madre Miranda, si es por ti, haré lo que sea, córrete, córrete, me voy a llevar esto, ¿a dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya, ¿tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Mamá, quiere recuperar a su bebé, no juegues conmigo, espera, por favor, si te lo llevas, los demás se reirán de mí, pero si me esfuerzo más que ellos, yo, espera, solo un poco más, por favor, por favor, de qué te ríes, eres estúpido, hablas demasiado, se acabó, ahora estás encerrado, que quieres estar encerrado, este es mi territorio, y no dejaré que te vayas. No, 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 no. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. No, voy a dejarte. ahora ¿cómo salgo de aquí? ya salimos ah fue el barco vamos a buscar a ver deja la llave de la barca en la caballa de la mina el avance está muerto se acabó la pesca por un tiempo y que queda claro no fue un accidente se lo trajo un pez gigante al barco ala sacrificamos ahí hay un tesoro veo se marca ese lo pasa por aquí entonces encontraremos este de aquí las escaleras opción voy a romperla vamos por allí a ver que pasa si me voy por acá no podemos andar por aquí necesitamos un motor no hay nada más aquí nada más nada más nada más es el que lo golpea uno Vamos a dispararle. Vamos a dispararle. Vamos a dispararle. Vamos a dispararle. Vamos a usar esto. Lo mismo, los menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un pesquigante ahí o que cosa? Datos. Y ahora? No paséis a ese secreto, no? Vamos a buscar otro aquí, ahora si no nos vamos. Que demonios? Un centro de investigación? Que están haciendo aquí? Encontro. Siéntame! ¡Quieto de una vez! Cris? Sorprende que hayas llegado hasta aquí. Sería una pena que te pasara algo ahora. Claro, por qué no? Mataste a mía. Mátame y acaba el trabajo. Capitán, recibo señales de movimiento. Debemos irnos. Qué señales? Nada bueno, creo que nos hemos descuidado. Y Miranda lo sabe. Eh, eh, has dicho Miranda? Qué tienes tú que ver? Olvídalo Ethan, esto no te concierne. Y el análisis de la muestra. Hay relación con el hongo. Esa cosa, eh. No te metas en mis asuntos. Tus asuntos son yo! Alia! Nos aventó el agua esa cosa. Vamosita, nada, nada, nada. Mierda, para atrás La salida está bajo el agua Se acabó No tengo tiempo para esto Demasiado tarde Miranda está preparando La ceremonia Miranda te envió para detenerme Qué patético No seas cruel No es justo Yo debería ir con ella No tú ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? No puedo soportarlo más Oh Dios Oh madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál agua? Ahora está peligroso esto Salta, salta ¿Qué hago yo ahora? Por aquí no se puede ir ahora Entonces Entonces, entonces Nos vamos por acá arriba Ahí está el mapa Estamos por acá Dijo algo de sumergirse Caseta Si pudiera Vaciar El estanque Mierda No tiene corriente Chuch No es de operaciones De la presa Ayerime En caso de lluvias Abulantes Es posible que la vida Acuática Se vea amenazada Se aconseja que deten El agua sobre Si en estos pasos Muevan los molinos Con una manivela Para que Les dañen la caseta Estás junto De la caseta Para abrir Incluso La presa No está aquí Ah, aquí está Ah, aquí está Ah, aquí está Ahí Es como que estás ahí Ah, aquí está Acá No se viene por acá, ¿no? No se viene por aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo aceptan El transporte? ¿Quiere que elija yo En su lugar? No, gracias Estoy bien Que dice Que explosivos Que interesante selección ¿Pero que es? ¿Cómo se hace menor que la gente No, gracias ¿Pero que la gente Gratis ¿Pero que la gente ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Ahora! ¡Pero que la gente ¡Pero que la gente O que la gente ¡Pero que la gente Esto me interesa, eh. Sí, entiendo por qué le interesa. Sí, sí. Es el agarre de eso. Creo que pertenece a esta pieza, no está en tu inventario. Claro, sí. Vean. Es esto. Empieza para el rifle de Franco. Tengo otro lado. Eso reduce. Ahora hay más. Tiene una mejora. Tiene mejora esta. Cierra la pistola que tenga mejora. Escopeta también tiene mejora. Va a seguir mejorándolo esta. A ver, ¿cuántas balas está? Que tenga una gran aventura. Bueno, pues tómesé su tiempo. Vamos a venderle esta. Ah. No. También. No sé si me va a dar buena plata. Como siempre. Un intercambio justo y limpio. Medicamento. Un intercambio. Es una rama CX. Capacidad. Vamos a mejorar su capacidad. Alcambio. Será un placer. Necesitamos también. Vamos a guardar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, vamos a esto, ay, ¿qué es ese hombre? Corre, 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 corre. Es una escopeta, lo que faltaba. Voy a tirarme uno de estos. Vamos a equipar ahora. ¡Sigue su madre! No tiene nada más. Sube, 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 sube. A ver, ¿qué puedo hacer más por aquí? Ah, muere esto, ahora sí. Ahora. He pescado uno gordo. He pescado uno gordito. A ver. Tengo que salir de aquí. Ahora. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Ay, ay, ay. Vamos a criarnos otro. Vamos a equipar esto. Ay, no. Ah, me mató ya. Demoramos mucho. No. He pescado uno gordito. Corre, 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 corre. Tengo que salir. ¿Qué falta, vamos a crearnos esto? Ir de aquí. No, no, vay que rápido. Se revienta Vámonos Vámonos Por donde es? Por aqui es Oye por donde es la salida? No veo Lo que faltaba es parar aqui Vámonos Listo Hay chucha El pastor malo fondo Nueva Manuela Tiene un arma Usare esto No Rápido 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 Chuchun quiere tumbar esa cosa. ¡Ahí, Jerónimo! Dije, me comio. Ahora sí. Vamos a esto. Vamos a empujar. Ya está. Vale. Abre la compuerta. Ahí está la compuerta. Vamos a bajar por aquí. Ahora, ¿cuál será la compuerta? La compuerta es capaz de morir. Vamos a bajar la compuerta por aquí. No hay nada aquí. Vale. ¿Cuál era para regresarme, pues? Creo. No hay lancha para nadar. Y ahora... Entonces, por aquí más. Está la compartando, está la compartando. Por aquí no hay nada. Vamos por acá. Por aquí es entonces. Llega el pato. Aquí ya está. ¿Puedes comer ahí o no? ¿Ustedes qué dicen? Que hay algo. De esta manera está vieja y esto. Ya puede partirse en cualquier momento. Espero que nos... De acuerdo por eso que tenemos. Este segundo molín. Ahí, bien. Estoy muy amplio. Vamos ahora sí a abrir la compuerta. Después nos escapamos de morir. Vamos. Antes de decir, vamos a guardarlo. Vamos a dejar aquí por el video, amigos. Bueno, amigos. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalarme un like. Suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos. Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho. Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. Bye. Bye.